Van los devotos de San Antonio pidiendo besos Ponme la mano aquí Macorina Rezan tus fieles por las cantinas Paloma negra de los excesos Por el bulevar de los sueños rotos Moja una lágrima antiguas fotos Y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cuántas historias alrededor de ese micrófono? Los que hemos abrazado esta profesión con tantísimo cariño, con tantísima pasión Dejando de lado muchísimas cosas Sabemos lo que eso significa Y si alguna vez nos dieron la posibilidad De hacer radio Los que sabíamos que esa era nuestra vocación Tocábamos el cielo con las manos Y a mí esa posibilidad me la abrió un señor Como tantos otros profesionales No digo en mi caso, los otros destacados Que tuvo esta ciudad, que tiene esta ciudad Y que hoy a lo mejor están en Altagracia O están en otros lugares Empezaron aquí en Altagracia En una radio que fue pionera Y que abrió muchísimas puertas Y en el medio una figura central En este día del periodista Un personaje, un amigo Un tipo al que yo le debo mucho Un loco Pero de esos locos que generan ideas maravillosas Que permiten que uno pueda soñar Y que el mundo avance Es nuestro invitado de hoy En el Día del Periodista El maestro Rubén Torri relataba en la radio Y él lo escuchaba Y soñaba también con ser relator Lo imitaba con una lata de duraznos Como improvisado micrófono Luis Luque empezó en la radio de grande A los 30 años En sus 40 años de carrera Trabajó en Radio La Falda Cosquín, Carlos Paz LV3, LV2 Y Radio Universidad de Córdoba Radio Nacional San Luis Y RA1 Radio Altagracia Tuvo mil oficios Desde vendedor de churros Hasta agente de tránsito Jugador de básquet Y cantante de folclore El hijo de Eduardo, Carlos, Luque y María de las Mercedes Es parte de la historia de nuestra ciudad Aunque haya nacido en Río Segundo Fue fundador del primer canal de televisión Que tuvo Altagracia Donde produjo ideas novedosas para la época Como hacer Nótico Atrito Un informativo local Conducido por niños Los locos de la azotea Fueron aquellos soñadores Que en 1920 Hicieron la primer transmisión De radio del país Luis Luque Es uno de esos locos Por eso durante mucho tiempo Su tarjeta de presentación De su histórica Radio Altagracia Decía Una institución De locos soñadores Y cada loco Con su tema Que contra gustos no hay Ni puede haber disputas Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno Es como es Cada quien Es cada cual Y baja las escaleras Como quieren Pero puestos a escoger Prefiero Un buen polvo Un rapapolvo Me emociono más yo que vos Qué gusto verte Querido maestro ¿Cómo estás? Me ha pegado feo Te digo Pero no, no, no Es para que No como un golpe bajo Sino para que Si viene la emoción Que venga Luis Hicimos un repaso Ahí de tu vida Y la idea también Es conocerte Porque conocemos Tu actividad en la radio Por eso nos Nos preocupamos ¿Sabés quién era Tu papá y tu mamá? Que ahí los vimos Y sos de Río Segundo No sos de Altagracia A pesar de que sos un nombre Relacionado con Altagracia Dale, dale Es que Bueno El de Si de Río Segundo Nací en Río Segundo Hijo adoptivo de Altagracia Así que Mi mamá me parió En Río Segundo Y Altagracia Me parió En Altagracia Yo la fortuna Vine muerto de hambre Pero muerto de hambre Mal Uno dice por ahí ¿Pasaste hambre? Una forma de decir Muerto de hambre No No Nunca pasé hambre Porque siempre encontré Un hueso para roer Es decir No era de los que Se quedaban esperando A ver lo mal que me iba No me tuve lástima No me tuve lástima nunca ¿Y eso de quién Lo aprendiste Luis? Digo Lo viste en tu papá En tu mamá En alguien No sabías que había que Salir a ganarse el peso Todos los días Y mis viejos Yo sé que Mi infancia no Mi infancia Infancia Primera infancia No fue muy agradable Es decir Mis viejos Tipos de campo Hombre rudo Mi mamá especialmente ¿No? Mi papá No Mi mamá Sí era muy ruda Muy ruda con nosotros Y yo que soy el más chico Especialmente Entonces Ella me mandaba Siempre lo cuento ¿No? Como una anécdota Que me quedó en el tiempo Ella me mandaba Preguntar por el Tata Vos los conocés Eduardo Eduardo Luque El arquitecto El ingeniero Ingeniero El ingeniero Y este Él le mandaba preguntar Cómo se había portado el negrito Porque a mí Todo el mundo Me conoce por negro El negro Luque En el barrio este El negrito Y claro Él iba al colegio Y preguntaba ¿Cómo se portó el negrito? Mal Siempre mal Siempre mal Y no sé qué tenía No sé Hiperquinético Pero no era No era de mala entraña Era De inquieto De travieso Sí, sí La mente mía Siempre fue delante de mí Porque por ejemplo Tu hermano Ya que lo nombraste el Tata Es lo contrario Totalmente No Ese era el ídolo De la familia Y creo que el Julio Tu otro hermano Me parece que también ¿No? Pero el Julio Era de media agua Era un tipo Que siempre pasé Desapercibido Y demás Cuando llegamos A LV13 Con Julio Costó un montón De que entrara O que fuera A ofrecerle Al primer cliente Publicidad Le cuento a la gente Que Julio Era el productor De noches Del básquetbol Aquel recordado Programa Que lo tenía A Luis Como relator Ya vamos a llegar A esa parte Hablame de tu papá Luis Eduardo Eduardo Mi viejo Mi viejo De Río Segundo Según cuentan La Quintita La Estancita Y demás Casi la mitad De Río Segundo Era de los Luques E incluso hasta Un pueblo Que se llama Luque Estaba Éramos mayoría Como los morechos En Alta Gracia Claro En aquella época Y este Y mi viejo Era un hombre De campo Un hombre rudo Un hombre trabajador Pero de un enorme corazón Mi viejo Nunca me dio Un consejo Mi viejo Siempre me enseñó Con su ejemplo Él no necesitaba palabras Él tenía hechos Y mi vieja Bueno Mi vieja Hija natural Quien yo creí Que era Este Mi tía Después era mi abuela En aquellos años No se permitía Viste Si se escondía Digamos La maternidad Es decir Era una vergüenza Para la sociedad La maternidad Bueno Y mi vieja Este Nace así Como hija natural La recoge La familia De mi padre Se enamora Inmediatamente Le llevaba Once años Mi papá Y a los quince años Se casan Ella tenía Catorce Quince años Se casó Y este Por eso Mi mamá Era María De las Mercedes Luque De Luque En aquella época Cuando iba A la policía A hacer algún documento Me decía Pedir el papá Luque De la mamá Luque No De la mamá Luque No, no Disculpe Es Luque Luque ¿Qué quiere que haga? Luque de Luque Y bueno Y ahí arrancó La historia ¿Cómo vivieron? En esa foto maravillosa Que pusimos en el informe Cuando vos salías en el B3 Relatabas Te fuiste al Mundial Tus viejos ¿Cómo vivieron eso? Yo me acuerdo Que mi papá Porque afortunadamente Tuve la suerte De jugar bien Al Vázquez Y este Va a jugar bien Para la época Y demás Si fuiste preseleccionado Argentino Y seleccionado Córdoba Estuve en la selección De Córdoba Como 6, 7 años Marcelito Faría Que nos está viendo Seguro Porque es fanático Tuyo ¿Y tuyo? Se debe acordar Si No Yo de él Y de él Marcelo El Mariscal El Mariscal Le decía Un tipo Bien plantado Un tipo elegante Fue uno de los jugadores Más elegantes Que yo conocí en mi vida Marcelo Era un tipo Erguido Él corría Que hasta parecía Compadrito Pero era de elegante Que era el Mariscal Y este Él tiraba y se volvía No sabía que iba adentro No esperaba Que la pelota llegara Perdón Ya te quiero preguntar Algo de eso Pero me ibas a decir Algo de tu papá Vos jugabas al Vázquez Si Lo habré visto dos veces En la cancha Mi viejo No te iba a ver No Y eso que éramos tres hermanos Porque Tata, Julio y yo En los Cóndores En el pasaje Monte Carmelo En Córdoba El club social Y deportivo Los Cóndores Donde salieron tantos Jugadores Extraordinarios Este Lo habré visto Uno o dos veces Y cuando yo lo veía Él estaba siempre parado Todavía tengo la imagen De él Siempre parado arriba De una escalerita Con las manos En los bolsillos Viste Así mirando Que un orgullo Que yo tenía Que mi viejo Me había ido a ver Nada más y nada menos Que mi viejo Que éramos tres hermanos Que jugábamos titulares Porque jugábamos los tres Claro Era el equipo de los Luques ¿Y te decía algo Alguna vez? ¿Hacía alguna referencia? No, no No, no Nunca 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 me dijo nada Nunca Ni jugaste bien Jugaste mal Yo salí goleador En dos o tres temporadas Por ejemplo Y nunca me dijo Che, bien No, no, no Che Luis Y De carácter ¿Cómo era tu papá? ¿Así era parecido como vos? ¿Así de buen humor? Siempre Dicharanchero ¿O era más? Era un fenómeno Mi viejo Mi viejo Era un tipo Puro corazón Era puro corazón Un tipo que Yo lo que recuerdo De él No, no No era como yo Yo creo que en mi familia Nadie era como yo Yo salí Más distrachero ¿Están viendo Los chicos ahora? Mándennos a dormir Por las dudas Me echaron De todos los colegios Y me echaban Porque bandido Era por bandido ¿Y también te echaban De la cancha Cuando jugabas Alba? Siempre ¿Marcelo Faria Te pegó una cachetada Una vez? No, yo le pellizqué Le tiré los pelos De la pierna Una vuelta Él en esa época Ya había dejado Juniors Yo estaba jugando En el Seibo Yo llegué Después que era junior A mí me llevó Hugo Roberto Lariega El Chupete Lariega Me llevó Como se retiraba El Hugo Entonces le preguntaron Che, nos hace falta Un base Para abrir Bueno ¿Hularía no era el mono? ¿Eh? El mono no era Olaría El mono El mono Hugo Roberto Lariega Y Chupete También le decían Me lo encontré En Cura Brochero Y yo le pregunté Y yo le dije Que era amigo tuyo Te cobró No, no Te he recordado Y este Y él sí Ahora vende Golosinas Y más vendía Trajo un aspecto a la vida Claro, exactamente Y vos sabés que ¿Y qué te decía Marcelo? Yo te interrumpo Y yo algo me iba a decir No, no Y me lleva a Juniors Y después se va Y después con Marcelo Le jugaba en la Asociación Española La última parte de su vida Y yo jugaba en el Seibo Un equipo De la B ¿No? Porque ya Empezamos a A declinar Y estábamos en la cancha De la Asociación Española Íbamos tanto a tanto Y Marcelo En un tiempo No se lo podía parar Y bueno Y me toca Marcarlo a él Y Marcelo Tenía la costumbre De ponerte el codo En el pecho Viste así Para que uno Te arrimara Bueno Y una vez Pasamos para abajo El aro Son esos rebusques Que uno tiene Pero de buena onda Y le tiré los pelos De acá De la pierna Y así me tiré Una cachetada Marcelo Y justo estaba El árbitro Al lado nuestro Así que lo echaron De la cancha Me miraba el árbitro Y yo le decía Viste como hacen ahora Los jugadores Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Luis, y cuando Estábamos en la niñez En esa época Vos pensabas ¿Qué ibas a hacer? ¿Cuál era tu vocación? ¿Soñabas con algo? Lo de la radio Todavía no había aparecido Porque vos mismo me contaste Que empezaste de grande Pero ¿Soñabas con alguna vocación? Sí, ser actor Quería ser artista Mirá la facha que tengo Imagina Quería ser artista Y yo me ponía Me acuerdo En el baño de casa Teníamos un espejo grande Y yo leía Y ahí decía poemas Decía poesía Es más Me faltan dos materias Para la licenciatura En arte escénico Del teatro Riverín de Arte Yo me recibí En el curso De la Yoliri Buá En aquella época La profesora Del teatro Riverín de Arte Actualmente Tengo un compañero Que siempre venía Al Terase Que está En Amsterdam En este momento Uno de los más conocidos Y famosos artistas Del cine Que es Pablito Grepi Y un tipo Que nos carteamos A cada rato Nos hablamos A cada rato Porque nacimos De la misma De la misma cuna Y yo quería ser artista Y más La maestra siempre Me hacía leer Las poesías Los poemas Y más Me los hacían leer a mí Entonces Y los campeonatos Por ejemplo Yo la acompañaba A Ana María Mi primera señora Y la acompañaba Porque también También jugaba al básquet Y jugaba muy bien Muy bien la gringa Muy bien Un número 10 Espectacular Andaban todos Atrás de la gringa Te digo Así que yo tenía que andar Y este Íbamos a la cancha Y yo siempre Llevaba un tarrito Un tarrito de tomate Sí ¿Viste eso? Eso Como dijimos Que lo imitabas A Torre Y con la lata De Duraz Ah sí Seguro Y vos Iba con la lata Y bueno Parecía vendedor De Quinella Yo Porque yo decía El 1 será El 2 El 3 El 4 El 5 Va el 6 Tiró el 7 Y bueno Y ahí fue Me fui naciendo Y después Bueno Llegaron épocas feas Llegaron épocas malas ¿Por qué? A ver Eso ¿Cuándo te vas de Río Segundo? Cuando tenía 6 meses Me lleva mi mamá a Córdoba A la calle Paraguay En Alverdi A la vuelta de la gringa Por eso hablas tanto De Alverdi De Chango Rodríguez A la vuelta de Chango Prácticamente Toda la juventud La hice en la casa de Chango Con la gringa En ¿Nos vamos? No Ya estamos terminando El programa Y este En la calle 27 de abril De 1200 Ahí estaba la gringa Y claro Estaba preso El Chango Rodríguez Por aquel Toro Bañero Como dice su canción ¿No? A orillas de él Y este Dice que al Chango Lo conociste Lo viste No No lo vimos Porque fue la época Que estaba preso Estaba preso Y después Él se cambia Se va allá A Las Rosas A vivir con la gringa Bueno y ahí desaparecieron De mi vida ¿No? Pero Dijiste algo Y yo te interrumpí Perdón Luis Pero te quiero preguntar Tantas cosas Dijiste Después vinieron tiempos duros Malos Muy malos Ya había nacido Daniel Había nacido Diego Estábamos en Vallehermoso Y en Vallehermoso Muy muy duras Muy muy duras Hasta Yo te conté Estamos hablando de que año Luis 79 Y si Era gasparme el chorillo En esa época Así que Este 70 Y No me hagas Decirle No Yo Yo era miente Era chica Y vos me Me descubrí Jaca Era en el 96 Creo No Para que nos demos cuenta Vos ya tenías tus hijos Pero digo No siempre tuviste Un presente Digo Estable La tuviste que rebuscar La peleaste No No Si por todos lados Lo peor Lo peor Que me pasó Sobrevistábamos bastante mal Yo había reunido Un capital Como de 32 pesos 33 pesos Tenía Era un tesoro Que tenía guardado Entonces pasó Un camión De un Santiago Y había puesto Una calecita En el jardín De la casa En Vallehermoso Había puesto Una calecita Pero era una calecita Tracción al burro Porque la tiraba yo Porque no tenía motor Entonces yo la tenía Iba agarrando De los barrotes Viste Y la iba haciendo Dar vuelta A la calecita Y le cobraba A los chicos Y le cobraba A los chicos 5 pesos Por ejemplo Que era para darle De comer Porque tenía Un pequeño Mini zoológico Tenía algunos animalitos Algunos carayá Algunos Un par De cocodilitos O de yacaré Mejor dicho Que los habíamos Pescado nosotros En aquellas épocas De Itatí Misiones Corrientes Y algunos Algunos animalitos Que teníamos Entonces yo le daba Y le cobraba 5 o 60 Oh pero Se sabían Bajar los chicos No sabían Donde vivían Porque los hacía Dar como Media hora vuelta Porque tenía 4 o 5 Que venían siempre Así que Eran los que más Tienen Y de ahí Pasó un camionero Un santiagueño Y me dice Ahora Chango ¿Cómo andas? Y yo ¿Qué pasa? Lindo lugar ¿Qué pasa? Y dice Acá podés vender Sandía vos Sandía Yo no vendí Sandía En mi vida Pero si hombre Mira tengo Una camionera De la puerta Y ya me estoy Yendo para Santiago Y dice Pero hay un hombre Que lo fui a buscar Y no estaba Y bueno Me quedé con toda la carga ¿La querés vos? Y digo Yo una carga De sandías Que eran como mil Lo miro El camión Camión viejo Este en la época Tiene sandía Y voy Le pregunto A Ana María Digo Ana ¿Qué te parece? Y bueno Y se las vendamos Así que saqué Mi fortuna De 32 pesos Y le pagué Y el hombre Bajó la sandía En la puerta De mi casa No pasaron 12 horas Que me llegó Un inspector municipal Y decirme Que no podían Estar las sandías En la puerta De mi casa Pero hay un alto De sandía ¿Y qué había sido? Así que le pedí Una camioneta A un amigo mío Que vivía al frente Poníamos la sandía Y me iba Al río Cosquín Y en el río Cosquín Y íbamos Con la camioneta Un baquiano Y íbamos despacito Y yo iba atrás Colgado ¿Viste? Sandía Sandía Colorada Sandía Ríos Sandía Hasta que se me dio Por probarla No tenían gusto Ni a agua Eran recontrapasadas Se ven que le había Llovido todo En Santiago del Estero O las habían cosechado De los canales riegos ¿Viste? Y este Daban Pero Lástima Comerle a uno Se las daba Las gallinas Me daban la espalda Las gallinas Que tenía en mi casa Yo, ¿Viste? Se las tiraba Y me daban la espalda Las gallinas No me hablaban Por 3 o 4 días Nunca carían más Que el camionero Contó en Santiago del Estero Finalmente vendí Esas sandías Que no se las podía Como vendían Y sí Se las vendió Un girún En Gordo Que se cree en vivo Y vos sabés Que cometí un delito Confésalo Luis Porque hoy está Todo permitido No, qué sé yo Por favor Primer plano Al señor Luis Luque Que hoy lo va a contar No, no ¿Qué hiciste? Me fui a una verdulería Sí Había una De esas rayadas Santiago de la santiagueña También Que uno sabe Que son Como decimos Los cordobeses Ricasa ¿Viste? Pero de esas Que te hacen Entre cerrar los ojos De almíbar Y este Entonces agarré Y le Acalaste No, no Contá Me da vergüenza Había hambre Luis Habías invertido Bueno Pero acuérdese eso Los televidentes Había hambre Claro No Fue una necesidad Necesidad y urgencia Diría Menem Necesidad y urgencia Bueno Y este Lo corté en triangulito Y a la sandía que tenía Yo también le saqué El triangulito Es decir Poníamos Hiciste un cambio Claro Porque eran iguales Porque eran rayadas también Nada más que una Eran buenas Y la otra no Entonces poníamos Toda colorada Prueba Calada Calada Es decir En aquella época Calada y colorada Calada Entonces yo pinchaba El triangulito ese Tire Pasaba y pinchaba Se la hacía probar Mmm Bájame cuatro o cinco Y les dejo Ay Bueno Era en época Reiterado Era en época Difíciles Dura Difícil Muy dura Y después hice churros Puse churros Chocolate pesado Y el chocolate pesado ¿Me lo contás en un ratito? Pero Claro En el próximo bloque Vamos a ir Era Luis Luque Vendedor de churros Y cómo llega Desde Punilla Cómo llega Altagracia Yo sé hasta la vestimenta Que trajo Luis Luque Él lo sabe Yo sé Hemos investigado esto Y cómo nace Esta RA1 Radio Altagracia Maravillosa Que Yo quiero que me llamen Aquellos que tenían El cajoncito En su casa Lo que yo le insistí A mi viejo A quien vos conociste Luis Para que me conecte Radio Altagracia Como que hoy te conectaran El cable Directivido Netflix No sé Y finalmente Un día Cayeron los técnicos A casa Conectaron El cajoncito Con una sola perilla Que era encendido Y volumen Y yo escuchaba radio Hecha por gente De Altagracia Ideas de Luis ¿Usted tenía el cajoncito? ¿Usted escuchaba la radio Al cajoncito? Llámenos y cuéntenos Su experiencia Hoy con Luis Luque En el día del periodista Días de radio Pero para conocerle La historia Su propia historia A Luis Que es un auténtico pionero En nuestra ciudad I heard you on the wireless Back in 52 Lying awake Intentamente Tuning in on you If I was young It didn't stop You coming through Oh Oh They took the credit For your second symphony Rewritten by machine On new technology And now I understand The problems you can see Oh Oh I met your children Oh Oh What did you tell them? Video killed the radio star Video killed the radio star Pictures came and broke your heart Oh And now we meet In an abandoned studio We hear the